Y seguimos recorriendo las grandes alegrías que se despiertan fin de semana tras fin de semana en todo el territorio provincial. Ahora nos vamos a visitar la fiesta de aniversario de Candelaria Sur. Negrita de los ojos más dulcecitos me reflejan la vida con su modito. Para nosotros siempre un acto nuestro es importante y aparte que le hemos dejado en el mármol reflejar nuestro respeto y admiración a los congresales de Tucumán en los 200 años que nos han dado esta libertad, esta independencia, que ser libre es todo. Una vez que tenemos la libertad, lo demás no importa. Y aparte de eso hemos puesto una obra de escultura de Álvarez de Arenales, el cual nuestra escuela se llama así, y como un homenaje más a este importante grenadero de San Martín que también combatió con Belgrano en el norte. En primera, muy lindo, muy linda gente, gracias por la invitación. El otro está buenísimo, espectacular. ¿Cómo estás jugando? Chico. Sí, es una emoción muy grande. Siendo de acá y compartir, estar cumpliendo 107 años. ¿De dónde usted, acá de Candelaria? De 6 de la zona de Candelaria. ¿Cómo estás viendo que estás aquí? No, está especial, está muy buena. Y es un lindo acontecimiento para reunir la gente del pueblo, para reunir autoridades, son encuentros familiares, en estos pueblos pequeños son más familiares los encuentros, así que muy contento. En la gestión anterior nosotros nos dieron un kit de vivienda, ya está terminada, y hoy oficialmente ya el propietario con su señor y su hijito ya están en su casa. Y bueno, por eso el mensaje mío hacia las autoridades de Córdoba, que estamos dispuestos, este humilde jefe comunal se pone a disposición de la gente de vivienda, de su dedicación rancho, de vida digna, que yo les trabajo, que yo les hago las casas y que ellos vengan a inaugurar, no tengo problema, pero que me ayuden, que me ayuden con la gente humilde que tengo acá. Y mi cadáver va a la secundar, a realidad por Dios te lo ruego preciar. Este corrido de un amor tan verdadero, es que un amigo que... Se viene, se viene, la edición número 69 de la Expo Rural de Jesús María, la historia está llegando. Del 9 al 11 de septiembre, te esperamos para disfrutar de tres jornadas inolvidables para toda la familia. Expo Rural de Jesús María, tradición que se disfrute en familia. Embutidos El Super de Félix Barrera, productos regionales de Colonia Carolla, salame casero, fondiola y jamón, envíos a todo el país, ruta 9, kilómetro 748, teléfono 03-525-46-6021. 11 de septiembre, a partir de las 10 y 30 horas, fiestas patronales en Colonia Vicente Agüero. Misa, procesión, almuerzo criollo y cierre bailable con Alexi. 17 y 18 de septiembre, 72ª edición de Bravura, Destrezas y Coraje en las Varillas. Y así vamos llegando al final de nuestros caballos y placeres de hoy. Por supuesto queremos dejarle un beso enorme a Martina, nuestra nueva integrante de la familia del equipo de caballos y placeres aquí en Cahuel. Nosotros volvemos el próximo sábado, como siempre, a la 1 de la tarde y en Tele 8. Ahora quedate, porque ya sigue una gran programación para vos. Chau, hasta el sábado. Gracias.